Ser la número uno, hay más presión el mantenerse que el llegar. Yo creo que fue difícil llegar, pero ha sido más difícil mantenerse. Yo creo que el nivel cada vez aumenta, no puedo bajar la guardia. El día que me relajé un poquito perdí el invicto, fue hace menos de un año precisamente. Y bueno, pues ya me tocó vivir esa faceta. Sí la presión de alguna manera se liberó, volví a disfrutar mi deporte, volví de verdad a disfrutar esos momentos en los que me metí a la cancha y hacía selección de tiros, ellos buscaban nuevas estrategias y eso lo había perdido, había perdido como esa conexión con mi raqueta honestamente. Cuando perdí, vi y dije qué tengo que hacer, qué tengo que mejorar y ahorita la verdad es que con todo mi equipo de trabajo sigo trabajando con ellos, son seis personas y bueno, somos un gran equipo y queremos ganar más también. Paola, ¿el deportista mexicano se desespera cuando no tiene el apoyo del gobierno, cuando inicia su carrera? Sí, claro, totalmente. Yo creo que pues yo fui afortunada de tener una familia que le apostara a mi carrera, que no fue nada fácil, me fui a vivir un año a Estados Unidos precisamente para que los gastos salieran mucho más económicos, pero sí, yo creo que como persona siempre tienes un sueño como deportista de poder llegar, de poder triunfar. Tengo la fortuna de tener esta familia, pues patrocinadores y marcas que se han ido sumando a lo largo de mi carrera y de alguna manera es una motivación, pero también un compromiso con ellos. Yo creo que le apuestan a que puedes llegar a ser alguien, a que puedes consolidarte ahí como número uno o que te puedes mantener y eso también es una presión, honestamente. ¿Quién para una perdita?